bienvenidos a este vídeo bueno como en otras ocasiones te estaba hablando acerca de los avances de los eventos y bueno pues en el caso de la batalla contra las ranas voraces en esta ocasión no recibimos vídeo acerca de cómo va a ser entonces pues si sé de qué se va a tratar y bueno voy a tratar de explicarte de qué se trata el evento ayudándome con un vídeo que encontré en la página oficial de facebook de and leo y bueno vamos a ir para allá nuevamente te recuerdo es acerca de este evento batalla contra las ranas voraces bueno como te das cuenta en el vídeo que te acabo de compartir de lo que se trata este evento es de que vamos a luchar contra algunas ranas y bueno te voy a mostrar lo que hay en la página oficial de disco de and leo vamos por allá el evento comienza el día 4 de octubre en este momento estamos esperando estamos recogiendo las recompensas del evento anterior y bueno pues en este caso se nos habla de que van a aparecer estas ranas en todo el mapa esta se consume resistencia en estos y bueno pues dice este boletín que entre mayor nivel tengan pues va a ser mayores las recompensas y bueno aquí está una rana por ejemplo de nivel 1 equivale a un nido de depredadores nivel 5 una de nivel 2 nivel 10 una rana de nivel 3 hacer la equivalencia un nido de depredadores 20 y así sucesivamente el 4 a un 25 nivel 5 nivel 5 de rana un nivel 30 de nidos de depredadores una rana de nivel 6 es igual a un nido de depredadores 35 una rana de nivel 7 a un nido 40 rana de nivel 8 a nidos 43 rana de nivel 9 nidos 45 y la rana de nivel 10 te equivale a un nido de nivel 48 y la rana de nivel 11 pues a un nido de depredadores de nivel 50 esto es lo que va a aparecer en el evento aquí nos dice la fecha 4 de octubre y finaliza el día 6 de octubre entonces también va a aparecer una tienda de trofeos donde vas a poder canjear incluso pues quiero pensar que monedas la tienda del páramo y tú vas a elegir bueno qué es lo que quieres cambiar bueno pues esto es de lo que va a tratar este evento batalla contra las ranas voraces más o menos quise hacerte una idea o ayudarte a que te hagas una idea de lo que va a tratar y pues te sea más fácil prepararte es por esto que vas a ver que en las diferentes alianzas están almacenando resistencia porque va a coincidir con el evento o la etapa de la hormiga sobresaliente pero en el de consumir resistencia hiper entonces bueno pues déjame en los comentarios qué opinas acerca de este intento que hice para que nos quedara un poco más claro en lo que se va a tratar el evento y bueno pues no olvides suscribirte activar las notificaciones y compartir este vídeo para que llegue a más personas nos vemos en el próximo cuídate mucho y hasta pronto